en rockstar te cuenta todos los detalles de la segunda temporada del kdrama de netflix tu tiempo llama recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido una mujer en duelo mágicamente viaja en el tiempo a 1998 donde conoce a un hombre que se parece mucho a su amado fallecido y tras el éxito de la serie en la plataforma de streaming muchos fanáticos ya se preguntan si habrá una segunda temporada hasta el momento netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie surcoreana pero por lo visto en el último capítulo la historia de amor de la pareja pues digamos que da también una puerta para continuar en una segunda entrega recordemos que al final de la primera temporada de tu tiempo llama cuando minju toma su destino en sus propias manos jung-hee hace un último intento por salvarla luego junto con xion deciden arreglar las cosas de una vez y para siempre por lo pronto sólo queda esperar la respuesta oficial de netflix que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y con base a esas cifras decidir renovar o cancelar la serie feo rockstar deja tu opinión en los comentarios deja qué expectativas tienes para la próxima entrega y si quieres que haya una segunda temporada dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch a un rockstar resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas cabe aclarar que es contenido totalmente diferente el que se sube aquí en youtube ahora sí no siendo más nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto